No voy a andar tan sola por la vida Sin buscar una salida que me lleva a nuevo amor Y vale recordar tristes momentos Y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después Volver a empezar No vale estar pensando siempre en él Porque ya no es más aquel El que tanto amor me dio Ni vale dar guarida a un sentimiento Que con el correr del tiempo Se convierte en un dolor No vale cuando estoy con otras gentes Verme sola y de repente No saber a dónde estoy Ni vale ver llegar las madrugadas Dando vueltas en la cama Extrañando aquel amor Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar No voy a andar soñando con sus besos Y pensando en su regreso Porque no es la realidad Ni vale la nostalgia del pasado Cuando ya no está a mi lado Y le tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después Volver a empezar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después Volver a empezar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después Volver a empezar Volver a empezar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar